Ya lo ves La calle del cariño corre en doble vía Porque el que da y nunca recibe Un día se cansa Recuérdalo bien Y advertir que la razón no tiene que ser la tuya No siempre tiene que ser la tuya Vive y aprende Y recuerda que hay que ser agradecidos con la suerte Porque el que cree que mucho tiene Y no lo cuida Y no lo cuida Un día lo pierdes Se nos perdió el amor Tenemos que buscarlo Si es que al fin queremos encontrarlo Dime que vamos a hacer con él Andaba por aquí Yo lo vi cuando se fue Pero no dijo adónde Sabe Dios en que lugar se esconde Quizás no vuelva ya otra vez Que le vamos a hacer Se nos perdió el amor Se nos perdió el amor Mira tú Lo que se gana por no cuidar lo que se quiere Por no cuidar lo que se quiere Vive y aprende Vive y aprende Y recuerda que hay que ser agradecidos con la suerte Porque el amor se ofende enseguida Y si lo tiras Y si lo tiras Se va y no vuelve Se nos perdió el amor Se nos perdió el amor Tenemos que buscarlo Si es que al fin queremos encontrarlo Dime que vamos a hacer con él Andaba por ahí Yo lo vi cuando se fue Pero no dijo adónde Sabe Dios en que lugar se esconde Quizás no vuelva ya otra vez Que le vamos a hacer Se nos perdió el amor Se nos perdió el amor Hay que buscarlo Hay que encontrarlo Si se perdió el amor Vida pensemos en nuestros comienzos Tan otro trabajo que nos costó Hay que buscarlo Hay que encontrarlo Si se perdió el amor En donde está divina Creo que lo mató la rutina Hay que buscarlo Hay que encontrarlo Si se perdió el amor Pero pensan, pensan Que ya no le queda gasolina Y comenzó a todo vapor Hay que buscarlo Hay que encontrarlo Si se perdió el amor Dame cariño Hay que buscarlo Hay que encontrarlo Si se perdió el amor Que el amor no espera Compañera Tu sabes siempre Que tengo la razón Dame la razón Cuando se pierde el amor Hay que cuidarse Hay que cuidarse Que no llegue la demanda Cuando se pierde un amor Pues si es el amor Que encanta Triunfa la comprensión Cuando se pierde un amor No pierde uno Perdemos los dos Cuando se pierde un amor Y si el amor, amor, amor Un amor se nos pierde Cuando se pierde un amor Ahora se apaga la llama Que enciende nuestro corazón Cuando se pierde un amor Que enciende nuestro corazón Siempre